Música Gracias. ¿Cuando el sendero luminoso? Exactamente. Acá mi madre, su primera experiencia, todos sus compañeros, ella presente, aquí ella también presenció como sus paisanos eran golpeados, en este caso eran los propulsores que eran maltratados en el piso, caminaban encima de ellos, las personas estaban muy confundidas, no sabían lo que pasaba, ese maltrato y esa violencia que estaban teniendo contra ellos. Acá mi madre también presenció como atribillaban a una autoridad delante, no va a llegar muy lejos, si quieren llevarla a ella mejor llévenme a mí, ahí está mi abuela, y los senderos se compadecieron porque mi madre ya estaba en los últimos días de embarazo, el embarazo y mi abuela la salvó de ser reclutada, entonces ella no estaría en este. Un ingreso más, ya no solo su telar, sino una joya con su telar puesta, eso es el año pasado, hace dos años he ido a Cusco, y quisiera seguir enseñándoles a ellas y quisiera que sigan ustedes apostando por las mujeres artesanas. A ver, a ver, voy a ir así al Parlamento. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha dicho usted? ¿Qué dicen las palabras? Muy bien, señores. Gracias. Gracias. Les voy a contar un poco de la historia de este arte que es de la Cusa, de la Carta de los Contadores Tardos, aquí en la ciudad, en la Asociación de Artistas Populadas de Salgas. Ahora vamos a ir acá a unos talleres. El arte de las tablas de Sarwa proviene del departamento de Ayacucho de la comunidad de Sarwa y por tradición solamente lo pintaban los varones, no las mujeres que ella realizaba este trabajo, pero que lamentablemente no se mostraba Esta puerta de acá es de su negocio de ella, donde yo le he plasmado su historia Esta es la puerta de mi madre de su negocio Esa es la historia de ella, que se lee de abajo hacia arriba Ella era de pequeña en la comunidad de Sarwa Una madera de cerro, este es un vestido antiguo Así pintaban mis familiares antes, esto se pintaba de primitivo de Banan Pong Luego ya nosotros fuimos dándole otro tipo de atabaos, otras propuestas Bueno, primero muchas gracias por visitar Muchas gracias por la visita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video